¡Buenas tardes! Como una bienvenida para las personas, esto es un caldito de frijol, caldito de fellao, llaman en Brasil, donde las personas lo pueden, como para esperar en la mesa, mientras deciden qué van a comer o esperan a los otros invitados, lo acompañan con farofa, que es una harina de mandioca, un farofa, y algunos chicharroncitos de cerdo, que ellos también lo conocen ellos como torresmo. Entonces, esto es como un pre-apre al inicio de la gastronomía, porque si damos la vuelta, encontramos un poco las entradas y los otros platos. Bien, entonces, vamos pasando por el recorrido donde se encuentran los platos de fondo. A ver, ¿qué es lo que tenemos por aquí? En este lado, nosotros tenemos como también, esas son entradas, unas entraditas, unas ensaladas. Tenemos una ensalada de palmito, una ensalada con palmito, manzana, arvejas, aceitunas. Tenemos la ensalada, bueno, lechugas para acompañar todas las ensaladas. Tenemos una ensalada de macarrón con sardina. Tenemos acá el cuscús, que es, tiene cuscús, tiene harina de mandioca, tiene palmito, tiene aceituna, tiene verduras, arvejas, zanahoria. Tenemos la naranja, que acompaña normalmente la felloada, que es la parte del frijol. Acá tenemos diferentes salsas o temperos para las ensaladas. Acá tenemos, esto se llama una mayonesa mineira, que es muy parecido, digamos, como a una causa, ¿no? Solo que en el centro lleva hojas de col con tocino salteado. Es muy agradable. Acá tenemos una sopa que es de la familia de la mandioquiña, se llama. Una crema de mandioquiña. Por acá tenemos un frango con polenta. Frango es pollo, ¿no? Es un pollo en salsa roja con polenta. Esta es una empanadita abierta, empanadita abierta de carne. Acá tenemos el bife acebollado, acebolado. Esto es una carne rellena. Ellos lo llaman lagarto relleno en español, o en portugués, lagarto recheio. Acá tenemos un arroz desde el carretera, que es con carne seca, con vegetales. Acá tenemos, esto es un puré de papá con pollo que se llama escondidiño de frango. Escondidiño porque como que el pollo está escondido dentro del puré, ¿no? Y acá también tenemos, este es un plato de mariscos. Esto es una moqueca, se llama, una moqueca. Esto tiene langostinos, camarones, calamares, pulpo. Bueno, la variedad de mariscos que las personas que quieran poner, ¿no? En estas ollitas clásicas, típicas brasileras, tenemos lo que ya es el frijol negro. Que esto ya forma parte de uno de los platos de la comida brasileña, que es la felloada. Acá tenemos frijol, pero con diferentes embutidos, carne seca, chorizos, costilla ahumada, ¿ya? Acá tenemos lo que acompaña a la felloada, que es la banana y la yuca, lo acompaña. Acá tenemos arroz blanco para acompañar también esto. Y algunas, esto es una papita rellena que se llama coxinha. Y si vamos por el otro lado, también tenemos la parte de dulces. De los dulces, ¿cuál es el más popular en Brasil, de estos dulces? Bueno, muchos tipos son populares, pero este es un dulce bien casero porque es hecho de, se llama abóbora, que es como el zapallo. Que es muy casero. Igual la guayabada con queso también es bien popular. Este lo usan mucho en reuniones, cumpleaños, todo, que es la torta. Es una torta de chocolate con un relleno de brigadeiro, se llama esto. Se puede encontrar como en torta o como en trufitas, como lo tenemos acá. Este también tenemos que se llama kindim, que es a base de yemas de huevo, con un poco de azúcar, jarabe, que va al baño María. Y básicamente, acá tenemos lo que es muy parecido a la crema volteada también, es el pudín de leche. Este, pudín de leche. Y tenemos esto de chocolate. El brasileño también es bien chocolatero. Entonces tiene el sueño de traversa, se llama, ¿no? Porque normalmente lo hacen como en una bandeja y es un postre así, bien agradable, ¿no? Entonces ellos lo llaman sueño. ¿Puedes hacer una invitación a todo el público que venga acá al turco gastronómico? Bueno, decirle a todas las personas que esta semana estamos mostrando lo mejor de la gastronomía brasilera. Como lo pudieron ver, una degustación de lo más representativo. Estamos de lunes al sábado, entre 12 y 30 del día y 3 de la tarde, ¿no? Entonces, que vengan, que lo disfruten, que les guste y que los estamos esperando, ¿no? Para que vean que esto va a ser constantemente en otras ocasiones también. Gracias. Gracias.